Música Aparece el rostro parecido a Cristo en un árbol en San Ignacio, Río Muerto en Sonora. La familia que grabó el video jamás se imaginó que en la filmación de la lluvia aparecería al fondo en un árbol ese rostro, hasta que vieron detenidamente las imágenes. ¿Tan chiquitos o no? ¿Tan chiquitos o no? Anoche era más grande parece. ¿Sí? Sí, más grande era. ¿Tan chiquitos o no? ¿Tan chiquitos o no? ¿Tan chiquitos o no? Anoche era más grande parece. ¿Sí? Sí, más grande era. ¿Tan chiquitos? Sí. ¿Tan chiquitos o no? Sí. ¿Tan chiquitos? ¿Tan chiquitos? ¿Tan?